...esta forma de disfrutar del medio natural... ...es lo que se conoce como turismo ornitológico... ...observar, estudiar y distinguir diferentes especies de aves... ...constituyen la esencia de esta práctica... ...fomentar este tipo de turismo... ...es el objetivo principal de Proyecto Trino... ...Proyecto Trino trabaja para que la oferta de turismo rural... ...en Castilla y León, un referente a nivel nacional... ...sea adecuada para este tipo de turista... ...la extensión y diversidad de nuestra región... ...con más de 350 especies de aves... ...refleja los mayores índices de biodiversidad... ...en una región europea... ...se trata de un turismo responsable, no masificado... ...que apuesta por la sostenibilidad equilibrada... ...y evita los impactos negativos sobre el medio natural... ...un turismo que se acerca a la cultura tradicional... ...mediante la participación de la población local... ...en estas iniciativas... ...y favoreciendo el desarrollo de estas zonas... ...especial importancia poseen el sector ganadero... ...agrícola y forestal... ...ya que sus buenas prácticas ambientales... ...permiten la rica y diversa bifauna de Castilla y León.